Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar a hacer un desmaquillante casero con ingredientes que seguramente ya tienes en casa. Hoy les voy a hacer un video muy, muy cortito para darte varias opciones. Y bueno, si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. El primer desmaquillante casero, vas a necesitar una cucharada de shampoo de bebé, una cucharada de aceite de oliva y poquita agua. Para calcularle un poquito mejor vas a agarrar un botecito de agua, lo vas a llenar hasta aquí y después le vas a revolver el aceite y el shampoo. Y eso es todo chicos, es súper sencillo, súper fácil. Ahora tienes dos opciones para este desmaquillante. Lo puedes dejar en el botecito como les mostré o lo puedes pasar a un platito y después remojar unos algodoncitos. Y ya después estos algodoncitos los puedes pasar a un botecito donde quede bien cerrado para que no se vaya a secar tu desmaquillante después y lo dejas así sin tapar. Y eso es todo, esas son las dos versiones de cómo puedes guardar este primer desmaquillante. Ahora vamos a hacer una pruebita muy rápido para ver si funciona o no. Aquí estoy poniendo maquillaje en mi mano y ahora vamos a calar si funciona. Chicos, este sí funcionó súper bien, se lo recomiendo 100%. Vamos con el que sigue. El segundo desmaquillante casero, para este vas a rellenar tu botecito de agua. Le vas a poner dos cucharadas de shampoo de bebé y una cucharada de aceite de bebé. Lo mezclas todo y eso es todo lo que tienes que hacer. Igual súper, súper sencillo. Si no te gusta el olor de los productos de bebé, no te recomiendo este. A mí no me gustan los olores de bebé y por lo tanto creo que no voy a usar este desmaquillante. Pero vamos a hacer la prueba a ver si funciona o no. Yo creo que sí va a funcionar súper bien, pero vamos a ver. Chicos, este funciona 100%. Siento que funciona un poquito más rápido que el otro, simplemente porque tiene aceite de bebé. Pero igual los dos son súper, súper buenos. Vamos con el siguiente. El tercer desmaquillante casero. Vas a necesitar una cucharada de jabón líquido neutro, una cucharada de aceite de coco y poquita agua. La forma en cómo yo haría este desmaquillante es agarrar el aceite de coco y meterlo como 10 segundos al microondas. No necesitas más de 10 segundos. Se va a derretir bien rápido. Y le vas a agregar tus dos cucharaditas de jabón neutro. Lo revuelves súper bien. Igual, lo puedes meter a un botecito primero si gustas. Llenas tu bote dos tercios de agua y lo demás le echas el shampoo y los aceites. O también puedes meter algodoncitos como les enseñé en el desmaquillante anterior. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona este. Este también funciona. Chicos, este también funcionó. Me gusta cómo huele este. Me gusta mucho el olor, el aceite de coco. Hay aceites de coco que no huelen tan fuerte. Ya sé que a muchas personas no les gusta el olor al aceite de coco. Así que venden unos que no huelen para nada. Así que ustedes si van a hacer este, consigan uno que no tenga olor a menos de que les guste. Vamos con el siguiente ahora sí. El cuarto desmaquillante casero. Para este vas a necesitar dos cucharadas de agua y una cucharada de aceite de ricino. Lo único que haces es revolverlo y nada más. Lo vas a meter a un botecito y cada vez que lo utilices trata de moverle para que se revuelva todo súper bien. Y ya después lo aplicas en un algodón y te desmaquilla. Vamos a hacer la prueba para ver si funciona o no. Chicos, este sí funciona. Yo soy fan del aceite de ricino. De hecho, les hice un video anteriormente. Aquí se los dejo si gustan ir a verlo. Y ahí les digo de que este lo pueden usar como desmaquillante. Si no quieren hacer esta mezcla, pueden simplemente agarrar unas gotitas de aceite de ricino, aplicarla en sus manos y desmaquillarse lentamente. El quinto y último desmaquillante casero. Para el siguiente vas a necesitar una cucharada de aceite de ricino, una cucharada de aceite de almendras y agua. Vas a rellenar el botecito dos tercios y ya después le pones tus cucharaditas de los aceites. Y cada vez que lo vayas a usar, igual revuélvelo muy bien, ponlo en un algodoncito. Y ahora vamos a hacer la prueba para ver si funciona este o no. Y también funciona súper bien, chicos. Todos estos desmaquillantes funcionan 100%. Ahora, la forma de desmaquillarte los ojos, porque ya sé que a veces el rímel es muy duro y ya sé que ustedes se ponen y se tallan y se embarran aquí, se raspan la piel y se estiran. Chicos, eso no es bueno. La forma de desmaquillar es aplicando un poquito en tu algodón y después te lo vas a dejar en el ojo por unos... De menos, unos más de 5 segundos. Yo lo dejaría como unos 10 segundos. Y ya después, chicos, arrastras lentamente. No vayas a jalar feo como ya sé que lo haces tú en casa. Después, agarras tu algodoncito y lo doblas por la mitad para limpiar este área sin que se te meta el algodón o los pelitos del algodón al ojo, porque a mí me ha pasado muy seguido. Dóblenlo a la mitad y traten de evitar que toque el ojo. Ya después agarras un cotonete. No sé cómo se llaman en tu país. Comenta abajito cómo se llaman estas cositas. Vas a limpiar abajito del ojo. O sea, los áreas que son un poquito más difícil de limpiar. Chicos, después de desmaquillarse, lo que vas a hacer y tienes que hacer es limpiar tu cara. Ya sé que te da muchísima flojera, pero ya estás en el baño, ya te desmaquillaste. Lava tu cara, límpiala bien con jabón, neutro, con lo que tú quieras. No solamente te desmaquilles y te vayas a dormir. Trata de limpiar bien tu cara porque todavía hay muchas bacterias ahí pegadas. Y tienes que como que limpiarlas y sacarlas de tu rostro para que tengas una piel bonita y brillante y saludable. Ahora, si no tienes ganas de hacer nada de esto y eres muy floja como yo, puedes simplemente agarrar o aceite de coco o aceite de ricino o vaselina. También muchas mujeres he visto que usan crema corporal normal. Yo nunca he hecho esto, pero si tú lo has hecho, déjame saber si te funciona al desmaquillarte. Pero puedes usar cualquiera de estas cosas. Va a ser una cantidad súper chiquita si tienes base de maquillaje. Aplícalo en movimientos circulares. Enjuágate. Esa es mi recomendación. Y después otra cantidad más. Poquita. Y después en los ojos. Y para las pestañas trata de... No las jales. Ya sé que hay mujeres que jalan sus pestañas. Simplemente hagan como un... No es ni un masajito. Es como que... Apachurren así, ¿no? No sé cómo decirle. Así para que se desmaquillen súper bien. Haz eso como por unos 10 segunditos y ya después con tu algodoncito te limpias. Muy rápido, muy sencillo. Coméntame qué desmaquillante utilizas tú. Si compras uno. O si tú haces tus propios desmaquillantes. O si te gustaría probar alguno de los que te mostré en este video. Chicos, muy random. Pero por favor no dejen de usar su protector solar durante el día. Y es que les da flojera. Pero ustedes pueden. Ustedes pueden hacer todos los días en las mañanas antes de salir de su casa. Nomás les quería dejar este gatito por ahí. Los quiero mucho chicos y nos vemos en la próxima. Ok, mentira. Todavía no me voy. Chicos, me corté el tupé, el fleco. Les hice un video de esto hace mucho. Nomás que... Creo que me quedó más cortito. Hace como dos años que me corté el tupé. Pero... Pero ya, se ve súper, súper bonito. Siento que me marca más la... La cara. No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién se anima a cortarse el tupé para hacer Twinsies? Solamente que si lo van a hacer, vayan a ver el video. No nomás se lo corten, nomás así ya. Ahí dejé instrucciones muy claritas de cómo hacerlo bien. Para que se vea bonito. Ya. Y bueno, ahora sí ya me voy. Me tengo que ir al gimnasio. Me tengo que desmaquillar. Tengo... Tengo... Oh my gosh, tengo muchas cosas que hacer. Pero bueno. ¡Oh! Los quiero. ¡Oh!